A esta hora escuchamos al vicepresidente Jorge Rodríguez. Feliz noche. Lo escuchamos, vicepresidente. Adelante. Muy buenas noches, Barry. Un gran abrazo para ti y para todos los trabajadores de Venezuela de Televisión que durante todos estos 105 días de cuarentena estricta y de atención a la pandemia por COVID-19 en Venezuela han estado allí al pie del cañón trabajando para todo el pueblo de Venezuela para mantener comunicado a todo nuestro pueblo. Hoy, como resulta cotidiano en el trabajo que a diario hacemos en la Comisión Presidencial para la Prevención, para el combate, para actuar de manera oportuna y pronta contra este virus que ha puesto en jaque la misma existencia de la vida humana tal cual como la hemos concebido hasta estos momentos, queremos dirigirnos al país para presentar las novedades de las últimas 24 horas. queremos reportar que en las últimas 24 horas han aparecido 39 casos comunitarios de infección por COVID-19 en Venezuela de esos 39 casos comunitarios, 22 corresponden al Distrito Capital, 14 corresponden al Estado Táchira, uno al Estado Miranda, uno al Estado Trujillo y uno al Estado Monada. De esos 39 casos comunitarios, conversaré brevemente en un momento posterior, pero también debemos reportar la detección de 128 casos, el 77% del total de casos que estamos presentando el día de hoy corresponde a casos importados, a casos extranjeros, 124 son con nacionales que han venido desde Colombia, 120, desde Brasil, uno, desde Ecuador, uno, desde Perú, dos, y cuatro son personal que ha venido atendiendo a los con nacionales en los cordones sanitarios que tenemos dispuestos en la frontera con Colombia o en la frontera con Brasil. Sobre los casos de transmisión comunitaria que estamos reportando el día de hoy, debo señalar que de los 39 casos de transmisión comunitaria, 22 corresponden al Distrito Capital, 11 de la Parroquia La Vega, 5 de la Parroquia El Valle, 2 de la Parroquia Sucre, 2 de la Parroquia El Paraíso, y 2 de residencia en otros estados que fueron captados en el Distrito Capital, uno del Estado Miranda y uno del Estado Sáchira. Respecto a los casos del Estado Sáchira, 7 son del municipio Ureña, 5 del municipio San Cristóbal, uno del municipio Panamericano de la Parroquia Coloncito, uno del municipio Guásimo de la Parroquia Palmira. El caso del Estado Miranda, que estamos reportando el día de hoy, es una trabajadora de un supermercado del municipio Baruta, que a su vez reside en el municipio del Estado Miranda. El caso del Estado Trujillo, que estamos reportando el día de hoy, es un hombre de 3 años de edad, comerciante que viaja de manera frecuente al Estado Zulia, y que probablemente haya estado en contacto con el muy peligroso foco del mercado de las pulgas en Maracay. Y el caso del Estado de Monagas, que estamos reportando el día de hoy, corresponde a un hombre de 31 años de edad, del municipio Maturín, que fue captado en una clínica privada a la que consultó por presentar insuficiencia respiratoria moderada. Estos son los casos comunitarios reportados para el día de hoy. En total son 39, repito, 22 del Distrito Capital, 14 del Estado Záchira, uno del Estado Miranda, uno del Estado Trujillo y uno del Estado Monada. Lamentablemente, el día de hoy debemos reportar también que en las últimas 24 horas, dos compatriotas han fallecido por causa de la infección por COVID-19. En primer lugar, se trata de una señora de 48 años de edad, del municipio Maracaibo, del Estado Zulia, habitante de la parroquia Cacique Mara, con antecedentes de hipertensión arterial, sobrepeso, hábitos tabáquicos acentuados. El 8 de junio inició síntomas caracterizados por fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, presentó posteriormente dificultad respiratoria, acudió a la emergencia de un hospital centinela. El 18 de junio, 10 días después, queremos mandar un mensaje a todo el pueblo de Venezuela, a aquella persona que presente algún tipo de sintomatología, que consulte rápidamente a un hospital centinela, a un CDI, a una clínica privada, todos estamos coordinados para buscar hacer el diagnóstico lo más temprano posible e instaurar el tratamiento. Este señor, lamentablemente, llevó 10 días después de que aparecieran los síntomas, cuando se le tomó la radiografía, la radiografía equiletora presentó una consolidación bilateral, una neumonía en ambos campos pulmonares, se le hizo prueba rápida que dio positiva para COVID-19, fue aislada y se inició tratamiento según el protocolo, pero la evolución no fue la esperada. Se complicó una insuficiencia respiratoria grave, fue entubada y se le dio ventilación asistida en unidades de cuidados intensivos, pero la función respiratoria fue deteriorándose progresivamente y, lamentablemente, falleció en horas de la mañana del día de ayer. También queremos reportar el fallecimiento de una señora de 78 años de edad de la parroquia El Paraíso del Distrito Capital, municipio de Libertador, la ciudad de Caracas. Oficio del Hogar, había estado en contacto con un familiar que había dado positivo para COVID-19. Esta señora tenía otras afectaciones importantes en su salud, incluido un cáncer de mama tratado. El 22 de junio inició síntomas caracterizados por malestar general, tos, decaimiento, acudió a un CDI y allí fue evaluada y en la prueba rápida resultó positiva para COVID-19. Fue ingresada, se inició tratamiento según protocolo, pero de manera relativamente repentina, presentó dificultad respiratoria severa, fue referida a un hospital centinela y allí fue ingresada directamente a la unidad de cuidados intensivos, pero presentó un deterioro rápido de la función respiratoria y de la función cardiovascular que desencadenó en un paro cardiorespiratorio que no respondió a las maniobras de resucitación y falleció en hora, en la tarde del día de ayer. Enviamos nuestras más profundas condolencias a todos los familiares y el abrazo de todo el pueblo de Venezuela, del gobierno bolivariano, del presidente Nicolás Maduro, a la familia de estas dos compatriotas que lamentablemente sucumbieron ante la acción profundamente letal de este virus COVID-19. Haciendo un resumen de los casos hasta el día de hoy, debemos reportar entre casos comunitarios y casos importados 5.297 casos, de los cuales el 31%, 1.649 ya se encuentran completamente recuperados. Casos activos a este momento, 3.604, de los cuales 2.965 están ingresados en hospitales, 593 están ingresados en centros de diagnóstico integral, 46 ingresados en clínicas privadas y lamentablemente debemos hacer el reporte al día de hoy de 44 venezolanos y venezolanas fallecidos por la acción del COVID-19. Es importante que el pueblo de Venezuela sepa que las estadísticas reportan que del total de casos activos 3.604, el 98,7% se encuentran ingresados y atendidos en el Sistema Público Nacional de Salud y tan solo el 1,28%, 46 pacientes, se encuentran ingresados en clínicas privadas. En cuanto al reporte de la estadística por sexo, se mantiene la predominancia de aparición de infección en el sexo masculino, 2.994 de sexo masculino, 2.303 de sexo femenino. La condición actual de los pacientes, 3.134 pacientes se encuentran completamente asintomáticos en los actuales momentos, 447 pacientes presentan insuficiencia respiratoria aguda leve, 13 pacientes presentan insuficiencia respiratoria aguda moderada y tenemos la presencia de 10 pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos por presentar insuficiencia respiratoria aguda muy grave. Como dije anteriormente, Venezuela reporta el día de hoy 44 compatriotas fallecidos por la acción de este virus. Por los puestos fronterizos, los cordones sanitarios que el presidente Maduro ha ordenado se establezcan en los estados Zulia, Táchira, Apure, Amazonas y Bolívar, han ingresado hasta el momento 63.484 pacientes, perdón, 63.484 con nacionales y de ellos 3.104 en el despistaje masivo que realizamos de todos y todas quienes ingresen por nuestras fronteras, 3.104 han resultado positivos para la infección por COVID-19. Venezuela se encuentra a la vanguardia en la realización de pruebas diagnósticas y de diagnóstico temprano de infección por COVID-19 y al día de hoy hemos realizado 1.240.181 pruebas, lo que equivale y representa a 41.339 pruebas por millón de habitantes. Somos uno de los países de América Latina que tenemos mayor número de pruebas por millón de habitantes y quizás eso nos haya permitido, a pesar de las amenazas, a pesar de la presión que produce sobre Venezuela, que dos de los países con los que Venezuela tiene frontera corresponden a países con curvas exponenciales muy peligrosas, nos referimos específicamente a Brasil y a Colombia. A pesar de que persisten algunos focos peligrosos también, como el foco del mercado de las pulgas de Maracaibo, la aparición de casos en el distrito capital, en el estado Miranda, en el estado Lara, en el estado Táquira, en el estado Mérida, en el estado Zulia, pues bien, a pesar de eso, hemos mantenido un control permanente de la situación, precisamente por el despistaje amplio, por el diagnóstico precoz que se hace de la infección por COVID-19. Mañana lunes 29, inicia la semana correspondiente a la flexibilización parcial, una flexibilización en algunos territorios del país. Ya voy a señalar nuevamente, como dijo el vicepresidente Rodríguez, el día de ayer, cuáles son los territorios de la República que deben mantenerse en cuarentena estricta. Los sectores incorporados a la vida económica nacional y que podrán flexibilizar a partir del día de mañana en el esquema 7 más 7, son los sectores de la construcción, carretería, industria química, transporte, salud, odontológico, industria textil, calzado, agencias bancarias, peluquerías, servicios personalizados, autolavados, ópticas, reparaciones electrónicas, papelerías y librerías, heladerías, cafeterías, talleres mecánicos, autopartes y consultorios médicos. Las zonas del país que deben mantenerse en cuarentena estricta, incluso a partir del día de mañana, lunes 29, son todas las parroquias, las 22 parroquias del Distrito Capital, deben mantenerse en cuarentena estricta. En el estado de La Guaira, se mantiene la cuarentena radical en todas las parroquias, con excepción de las parroquias Caruajo, Carayaca y Caraballera. En el estado de La Guaira, se mantiene la cuarentena en todos los municipios del estado de Miranda, exceptuando el eje Barloven. En el estado de Aragua, se mantiene la cuarentena estricta en los municipios Girardot, Turmero, Turmero, Palo Negro, La Victoria, San Mateo, Cagua y Villa de Cura. En el estado de Carabobo, se mantendrá cuarentena estricta, solo en los municipios Mariara y Tocuyito. En el estado de Zulia, se mantiene la cuarentena en todos los municipios, exceptuando los municipios correspondientes al sur del lago. En el estado de Táchira, cuarentena en todos los municipios fronterizos. En el estado de Apure, cuarentena en todos los municipios fronterizos. En el estado de Bolívar, cuarentena estricta en Santa Elena de Guairén. En el estado de Lara, cuarentena estricta en el municipio Torres. En el estado de Trujillo, cuarentena estricta en los municipios del eje carretero de Zulia a Valera. Nos referimos a Boconó, Valera y Pampanito. En el estado de Mérida, cuarentena estricta en el vigía, porque hay allí un foco importante, que es un foco secundario al existente en el mercado de las pulgas de Maracaibo y a la presencia de los migrantes que ingresaron por trochas desde Colombia. En el estado de Sucre, cuarentena estricta en el municipio Sucre, en la bella ciudad de Cumaná. Así que el resto del país inicia la flexibilización en el esquema de 7 más 7, pero municipios y las regiones que he mencionado deben mantenerse en cuarentena estricta para lograr abatir, para lograr controlar los focos que han aparecido en forma de rebrote en estos estados del país. Les mando un abrazo a todas y a todos y la certeza de que todos juntos lograremos derrotar al COVID-19. Buenas noches. Muchas gracias, vicepresidente sectoral de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez.